El megaevento de Black Jack de Caliente Casino 2018 culmina de manera espectacular en la Ciudad de México, en nuestro casino de bosques. Y aquí también tenemos una bolsa garantizada de 200 mil pesos, donde se inscribieron 140 jugadores. El evento está por comenzar, y antes de esto, los jugadores disfrutan de una variante de nuestro famoso cóctel Jack in Black, preparado por nuestras mixólogas. ¡Guau! Y la concentración de nuestros jugadores es absoluta. ¡Acompáñame! Escuchemos un poco de la experiencia de algunos de nuestros participantes. Y bueno, se agradece muchísimo. Realmente cuando vienes a Caliente te sientes como en casa. Está súper divertido, o sea, el ambiente está súper bien, la comida, o sea, todo, todo está increíble. En cada descanso, nuestras reinas interactúan con los participantes tirando a los dardos. Volvemos al juego ya en las finales. Las hermosas modelos sin duda son una tercia de reinas. Reciben a los finalistas que llegan. Alexis, Vargas y todos queremos saber cómo te sientes de haber pasado a la final. No, pues la verdad, muy afortunado porque las dos ocasiones pasé como segundo lugar, o sea, fue increíble. El primer día pasé como mejor segundo y ahorita acabé mi primera ronda haciendo último lugar. O sea, hice una remontada histórica y acabé en la última all-in y lo logré, o sea, quedé en segundo. O sea, es increíble. Siento dentro de todo lo que se puede decir, disfrutando con mucha diversión, feliz obviamente. Y, pues bueno, a ganar, ¿no? El mega evento concluye. Veamos quiénes resultaron ganadores. El ganador del primer lugar del mega evento de Caliente Casino Bosques. La verdad que estuvo muy difícil, muy largo, diferentes etapas y muy buenos contendientes. Y así concluye un 2018 de la mejor manera, jugando Black Jack en Caliente Casino. Pero en el 2019 vamos a traerte muchos más momentos de juego. No olvides suscribirte a nuestro canal y a las redes sociales que están acá en la parte de abajo. Nos vemos muy pronto.